Hoy voy a hacer unas galletas de palta, para eso voy a cortar la palta al medio Lo que voy a hacer es vaciarla y pisar todo el relleno para poder medirlo Una vez que está bien pisado lo vamos a pasar a un recipiente donde lo podamos medir Salieron 150 centímetros cúbicos de la pulpa de la palta Así que voy a agregar la mitad del volumen que salió de palta de azúcar Voy a agregar un huevo, después voy a agregar el doble del volumen de palta de harina Igual eso lo vamos a ir ajustando a medida que vamos haciendo la masa Así que ahora agregamos el huevo Y voy a procesar todo esto antes de agregar la harina Ahora voy a incorporar la harina leudante Si no tenés harina leudante podés usar harina común y le agregás una cucharadita de polvo de hornear Ya tenemos nuestra masa lista Ahora la estiramos y la cortamos Ahora las voy a ir pincelando con agua y las pongo en azúcar rubia Vos podés usar azúcar mascavo o azúcar común La mojo un poquito Y la pongo en el azúcar Y queda bien pegada al azúcar Ya todas tienen azúcar así que ya las puedo llevar al horno Cuando estén doradas en la parte de abajo que tengan un buen piso Ya las saco y están listas para comer Ya las saco y están listas para comer